Hola, hola a todos y muchas gracias por uniros a este primer vídeo de la edición de Time is Money, una campaña que lanzamos desde Magníficos en la que vamos a hablar de los ordenadores Mac con chip M1 Max, M1 Pro y M1 Ultra y donde nos vamos a juntar con grandes profesionales como ya hicimos el año pasado con la campaña que hicimos Mac M1 Refresh en la que juntábamos a varios profesionales que probaban durante unos meses en su día a día los Mac con los nuevos chips y luego nos contaban sus experiencias. Lo que hemos hecho esta vez ha sido seleccionar a sectores muy concretos a profesiones y hemos juntado a dos grandes profesionales de cada sector para que durante unos meses, durante un tiempo, prueben unos ordenadores que les hemos cedido o que ya los tenían y que luego entre ellos dos se cuenten qué tal ha sido la experiencia y bien, en esta primera edición es un honor contar con una de las personas que además casualmente estuvo en la primera edición de la pasada campaña, es alguien que ya conocéis si nos habéis seguido, él es Bryce, Bryce Moure. Hola Bryce, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Muchas gracias aquí por la re-invitación La camiseta te delata Tenía que hacerlo, tenía que hacerlo. Gran camiseta y hay que aprovechar estos momentos para lucirla Bueno, pues y bueno, como decía, pues hablando con Bryce, cuando empezamos a diseñar esta campaña pues enseguida a ambos nos vino a la mente cuando pensábamos en qué otro programador podemos invitar a hacer esta acción y yo creo que casi que los dos lo dijimos a la vez Él es Julio César Fernández de Apple Coding. Hola, Julio Muy buenas, pues nada, la verdad que un placer Yo la verdad que, como ya te comenté, hacía un montón de tiempo que no colaboraba de esta forma y la verdad que ha sido todo un honor y todo un placer volver a probar y volver a... y comprobar, aparte, pues lo bien que lo está haciendo Apple en este sector que, bueno, una cosa es que empezamos hoy de transiciones y tal pero, madre mía, o sea, las conclusiones, ahora las veremos, son abrumadoras Qué bien, qué bien, yo estoy deseando escuchar esta charla Es una charla que vais a hacer vosotros dos Yo simplemente intervengo ahora para presentar esta campaña pero yo desaparezco Se trata de que hagáis una charla entre dos grandes programadores como vosotros que contéis, pues, qué tal ha sido vuestro día a día estas últimas semanas, estos meses, en los que habéis podido trabajar con equipos con chip M1 Pro o M1 Max y que os contéis entre vosotros qué tal que os dirijáis a otros programadores con toda la sinceridad que ya hacéis habitualmente en vuestros canales y, nada, decir que desde Magníficos es un honor contar con vosotros y, bueno, solo decir que, en el caso de Bryce él ya hacía tiempo que estaba trabajando con un equipo con procesador M1 Max, si no me equivoco, ¿verdad Bryce? Sí, eso es Y Julio, cuando hablamos, él, bueno, creo que está trabajando habitualmente con ordenadores con chip M1 y cuando comentamos esta acción él me dijo, ostras, Marc, pues, ¿por qué no me enviáis un M1 Pro? pero, además, el más básico que tengáis o sea, el equipo de entrada porque me interesa mucho probar qué tal ese equipo desde el punto de vista de mi día a día, ¿no? y ya que veréis, está probando una máquina mucho más potente pues poder ofrecer ese punto de vista así que, nada, yo creo que va a salir de aquí una charla más que interesante así que yo ya no robo más tiempo porque aquí, esta gente que está ahora conectada ha venido a veros a vosotros, ¿no? Nada, os dejo y que tengáis una charla genial Pues nada, pues muchas gracias, Marc Muchas gracias, Marc Pues nada, vamos a ver ¿Quién empieza a criticar a Apple? ¿Antes tú o yo? ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? La verdad que ha sido una experiencia bastante sorprendente porque yo estuve durante mucho tiempo trabajando con un portátil Intel que, de hecho, lo he probado también para que, digamos, sería entre comillas el equivalente, ¿no? de este equipo en generación anterior, ¿vale? un MacBook Pro de 13 pulgadas del año 2019 con cuatro puertos Thunderbolt con un procesador i5 de cuatro núcleos que es un equipo realmente bueno es decir, no he tenido ninguna queja al respecto pero el cambio ha sido importante, ¿no? y como dice Marc pues yo quise probar el modelo de entrada porque, a ver, si hay una cosa que es una común en nuestro devenir tanto Bryce como el mío es la pregunta de ¿qué equipo me compro? ¿Cuántas veces te lo han preguntado, Bryce? Total, bueno a diario, ¿no? y creo que podría llegar a decir a diario por diferentes canales y redes, ¿no? porque la verdad es que sí que es algo que preocupa mucho a los programadores yo suelo ser también de la opinión de que, oye, tranquilos, tranquilas que el ordenador, la máquina no te hace mejor o peor programador pero sí que está claro que ya que vamos a gastar un dinero ya que vamos a invertir en nuestra profesión en nuestro porvenir pues intentamos buscar lo mejor, ¿no? y sí que es cierto que al final hay que preguntar mucho en mi caso, también por dar esa contrapartida como tú decías de dónde venías y lo que yo he acabado probando pues si tú hablabas de que precisamente trabajabas con un equipo que era como esa llamémosle generación anterior, ¿no? por decirlo de alguna forma en mi caso pues exactamente lo mismo yo estoy ahora mismo con un Mabu Pro de 16 con, en este caso, el M1 Max pero venía de un Mabu Pro de 16 con i9 con 32 de RAM es decir, estamos si comparamos los precios ¿no? que a veces también es la forma de saber dónde está la generación pues digamos que me he gastado prácticamente lo mismo en 2019 que en 2022 así que digamos que las pruebas o ese día a día sí que creo que en nuestros casos es bastante fiel a cómo estábamos y las sensaciones nuevas que hemos podido tomar y la verdad es que me parece muy bien eso por donde empezaste que es el qué qué hay que comprar qué máquina nos tenemos que ir entonces creo que podríamos aquí explicar rápidamente un poco cuál ha sido nuestra experiencia y de verdad si tenemos respuesta a esa pregunta porque creo que al final también se las trae ¿no? pues sí sobre todo porque a ver últimamente con el lanzamiento del M1 Ultra que ha sido ya como un Dios mío yo creo que ya se les han acabado los superlativos ya el próximo debe ser el Extreme ya porque si no no sé de dónde van a sacar más elementos pero es cierto que parece un poco supongo que habrás captado esa misma sensación que la gente tiene como la impresión de que el M1 ya es como que ya se ha quedado viejito ¿no? es como ya quedaba atrás claro si me compro un M1 es a ver no me va a dar mejor me voy a por un a por un Pro y a lo mejor el Pro tampoco ¿no? mejor me voy a por un Max bueno y ya que nos ponemos un Ultra y ya si eso para ir a comprar el pan pues me cojo el Jeff privado ¿no? entonces como a ver vamos a sentarnos vamos a ver un poco qué es lo que necesitamos es decir estamos hablando de dos perfiles de desarrollo que creo que podríamos llegar a decir que tanto tú como yo somos perfiles top a nivel de exigencia en cuanto a máquina para desarrollo o sea nosotros un equipo en fin lo entre comillas pero con mucho amor lo maltratamos ¿no? es decir le damos un uso muy alto le exigimos mucho a muchos niveles y hemos podido probar tú pudiste probar en la campaña anterior de Magníficos pudiste probar un Mac Mini M1 y notaste esa diferencia importante yo llevo un año y pico trabajando también con un Mac Mini M1 que también compramos y en fin sigue siendo una máquina totalmente válida a todos los niveles para mucha gente entonces ya depende un poco del presupuesto que tú tengas ¿no? y también del tipo de comodidad que quieras porque es cierto que en portátiles el M1 Pro y el M1 Max no es solo el M1 Pro y el M1 Max porque te dan más rendimiento porque son mejores es que tiene otra serie de añadidos que son muy importantes es decir para mí el teclado por ejemplo me parece increíblemente bueno los altavoces cómo se oye el equipo cómo se escucha cuando necesitas oír cualquier cosa el micrófono cómo graba efectivamente yo he usado el M1 Pro para hacer directos en Twitch sin utilizar micrófono es decir normalmente este es el micrófono de los podcasts ¿vale? este que tengo aquí es el micrófono de los directos ¿vale? el Samsung maravilloso y cuando hice los directos con el portátil para probar qué tal iba usé el micrófono del portátil y puedo decir que la diferencia de este micrófono Samsung que es un micrófono vamos a llamarlo semiprofesional en cuanto a un micrófono que capta el ambiente etcétera etcétera una cosa digamos que esto estaría a la altura de un Blue Yeti algo parecido ¿no? a nivel de calidad de audio casi no había diferencia en cuanto a calidad de sonido entre esto y el portátil ¿de acuerdo? o sea bastante impresionante la pantalla la pantalla mini led es o sea es indescriptible ¿vale? es cierto que el tema del promotion a mí no me aporta algo que realmente me sea lo noto me parece más cómodo es cierto que es más relajante a nivel visual pero no es algo que me llame especialmente la atención es que también quizás no somos el sector ¿no? que quizás más lo vaya a apreciar ¿no? al fin y al cabo y nosotros ¿cómo trabajamos? que trabajamos con código que trabajamos con aplicaciones pero sí que es cierto que quizás ya no trabajamos con quizás esa parte más artística más gráfica más tal que yo creo que ahí bueno ahí se pueden sacar diferentes conclusiones pero sí que es cierto que en nuestro caso igual que tú antes decías tenemos que conocer en qué perfil o qué tipo de usuario somos para tomar decisiones pues sí que es cierto que obviamente el equipo perfectísimo yo podría decir mira necesito más de esto y menos de esto y quizás ahí la pantalla digo bueno voy sobradísimo esto es una maravilla genial no lo noto muy allá pero bueno obviamente está ahí al final yo creo que que se acaba agradeciendo de alguna forma ¿no? por eso y luego pues todo lo que es por ejemplo yo también he usado el portátil pues para hacer alguna edición de vídeo alguna cosa por probarlo para ver qué tal iba y principalmente lo que más notaba era eso era la profundidad de los negros la calidad de los colores ese ajuste de colorimetría que tiene la verdad que se nota bastante y luego otra cosa que he agradecido bastante es el tema de los puertos ¿vale? porque también el hecho de que tenga más puertos y más capacidad de conexión por ejemplo yo tengo dos pantallas cuando trabajo entonces poner el portátil con las dos pantallas más la pantalla del portátil pues la verdad que ha sido una experiencia de trabajo muy buena uno a través de HDMI y el otro a través de USB-C y luego la propia pantalla del propio portátil entonces tener tres pantallas en plan Nacho Cano que voy ahí vas y vienes y te sientes ahí el rey del mundo la verdad que ha sido también una una buena experiencia la única pega que le he podido encontrar es que cuando escribes por ejemplo cuando doy clase ¿vale? cuando escribes en el teclado llega un momento en el que no sé de qué manera con la mano tapas el micrófono ¿vale? y entonces llega un momento en el que como que no se escucha bien ¿vale? cuando usas el teclado del equipo si usas un teclado externo pues el problema se acaba esa es la única entre comillas medio pega que le he podido encontrar y luego otra pega es que a ver dicen que trae ventiladores pero yo no los he oído todavía a ver si es que no los han puesto a mí me los han cobrado como si vinieran pero sí que es verdad yo el que me mandó Mark me dijo este viene con ventiladores digo bueno pues será porque tú lo dices porque yo no no estoy muy de acuerdo contigo empezando por los puertos es decir menos mal yo como creador de contenido aparte de programador pues bueno el andar con siempre con el adaptador para la tarjeta etcétera de la cámara me volvía loco ¿no? porque es como que siempre tenías que andar cargando con algo y que haya vuelto ese puerto a mí me da la vida que haya vuelto el puerto HDMI me da la vida que haya vuelto el MagSafe gracias gracias a Dios bueno gracias a Jobs que maravilla gracias a Jobs por eso porque Jobs siempre nos oye nos bendice efectivamente he ahorrado he ahorrado muchos cargadores y muchos cables en generaciones anteriores gracias al imán así que la verdad súper bien el cambio de la cámara y esto eso es o sea ya no tenía que usar esto el lector de tarjetas por favor hablando así de cosas también pequeñas ya que yo creo que estamos haciendo como ese pequeño repaso general por los equipos la webcam ese salto interdimensional yo creo que la calidad de la webcam porque yo creo que llevamos ahí unas generaciones que era oye pero seguimos con la misma o parecía que no dábamos hecho ese salto de calidad y la verdad es que nada que ver obviamente esta sí que es una generación que que ha cambiado totalmente el concepto de la webcam yo te la puedo comparar empíricamente porque yo cuando doy clase tengo dos cámaras tengo la cámara sony que es la que uso para los directos que es la que estoy usando ahora y luego tengo una webcam una Logitech Stream Stream Cam que es la que me permite hacer las clases porque no quiero porque aparte zoom que es la plataforma que uso pues no conserva muy bien la calidad en la transmisión la reduce demasiado pero comparando la Logitech Stream Cam que es una webcam que no es precisamente barata es del sector medio no tiene nada que envidiarle a la webcam que trae el equipo es decir están ahí a nivel de calidad están pues casi diría de una calidad que casi no te das cuenta la diferencia ¿vale? Sí, sí me pasa lo mismo porque yo estoy con la webcam del gato y sí que es un poco superior tú del gato no me lo creo ya estamos entrando en unos temas de física porque al final tienes un sensor tienes una lente y oye al final lo tienes como más fácil digamos el ganarle ese punto de calidad y en el MacBook la tienes incrustada en el notch etcétera que al final es todo muy muy diferente y sí que da esos estándares de calidad que yo creo que demandaba un equipo de la gama al fin y al cabo de lo que estamos hablando que ya estamos hablando de equipos de gama alta ya nos vamos a colocar en este sector y una pregunta sé sinceramente digo sincero conmigo ¿has notado el notch? Absolutamente nada pero es decir no sé si es por mí yo trabajo en entornos totalmente oscuros es decir ahora he encendido la luz por aquello de no que era mal no sé pero en realidad bueno esto lo cuento muchas veces pues yo he comprobado a lo largo de los años que con los entornos oscuros tanto programando como trabajando etcétera pues que yo me siento muy a gusto se me cansa muy poquito la vista etcétera entonces puedes dar esa excusa al fin y al cabo de decir claro como todo lo tengo con fondos negros no sé qué pero al margen obviamente siempre hay aplicaciones que están por ahí en ningún momento en todos estos meses he llegado incluso yo creo ni a percatarme básicamente por dos cosas primero porque bueno es un notch tampoco yo creo que aquí tengamos que alzar mucho la voz sobre esto porque ya lo vivimos con los iPhone y al fin y al cabo yo creo que bueno no creo que haya que causar tanto drama y porque al final las propias aplicaciones y el propio operativo nos está ayudando a que no se vea al fin y al cabo porque tenemos que si la altura de la barra que ya está cubriendo el notch que si se está poniendo ya en negro que si los iconos se están reorganizando etcétera en ningún momento nos va a cantar o vamos a pensar que estamos trabajando peor que nos va a molestar y mucho menos que estamos perdiendo pantalla porque esa también es otra discusión que apareció claro es que ahora es más alto perdemos dos milímetros no porque la pantalla está mucho más ajustada al final el portátil pues no ha ni crecido en tamaño incluso si lo comparamos con un 15 de generaciones anteriores es decir no ha cambiado nada en realidad hemos ganado hemos ganado espacio de trabajo efectivamente o sea yo si he notado que es code porque al final sabes perfectamente que un IDE es uno de esos softwares donde cada milímetro de pantalla que ganas es un milímetro agradecido y exactamente entonces al final siempre hay un hueco donde colocar una nueva barra de herramientas pero realmente yo si he notado que en la pantalla ganas espacio es decir no llega a ser un 3-2 por ejemplo como el MateView este que tiene nuestro compañero Mark que tiene esa proporción que es un poquito más un poquito más de pantalla a nivel de relación de aspecto que el 16 novenos pero si notas que tienes algo más de espacio que en 16 novenos y fíjate que yo noté el cambio o sea noté el notch cuando fui a buscar el menú build y no estaba donde siempre estaba en el otro lado y dije ¿qué ha pasado? me han robado el menú pero en mi caso no pasa porque yo estoy con el 16 y no me pasa claro ahí lo notarías con el de 14 claro yo fui a buscar no sé si fue el de el de source control el menú de git fue cuando fui a buscarlo y claro inmediatamente fui a mirar y dije ya se ha estropeado el scope porque no me aparece el menú y entonces ya fue cuando dije ah no que esto tiene un notch o sea se me había olvidado por completo o sea ese es el nivel de pero es que es un poco como pasa con el iphone es decir llega un momento en el que el notch notch lo ves ¿no? como que es lo que tiene pero vamos la verdad que a mi el equipo a nivel general me ha sorprendido bastante ¿vale? insisto más allá de ser un equipo bueno pues un M1 Pro con una serie de características que luego contaremos después una serie de diferencias con respecto a la generación anterior de los M1 etcétera pero ya no hablamos de mayor o menor potencia hablamos de el equipo en sí es decir creo que Apple ha conseguido con toda la crítica y todo el hate que le llovió con los con el rediseño de los portátiles en el año 2016 con los teclados de mariposa con el tema de los puertos todos USB-C en fin ha tenido ahí para dar y recibir un montón a todos los niveles este sin perder ese lenguaje de diseño de Apple tan especial y que tanto nos gusta ha dado ese paso más allá y yo siento que que a mi como profesional Apple me ha escuchado y ha dicho vale voy a ponerte aquello que creo que tú vas a necesitar mejor y me voy a dejar de pamplinas y de experimentos extraños con casera cola etcétera etcétera a muchos niveles yo creo que ha escuchado porque sí que es cierto que yo la sensación que tenía y es verdad porque yo estuve trabajando con el Mabu Pro Retina el primero eso es 2012 el primero el primero Retina creo que es 2012 sí 2012 porque el que yo compré fue de 2011 y enseguida le pusieron la Retina dije que mano que dedo he tenido pues estuve estuve con él hasta 2018 que lo cambié por el de 15 que acababa de salir también hace poquito y ¿por qué? porque no me daba para más básicamente realmente no me daba para más estaba con 8 gigas de RAM etcétera bueno ya era un equipo que yo creo que cumplió holgadamente y cambié y mis sensaciones fue jo me estoy actualizando me estoy yendo a ese equipo equivalente al que yo tenía pero digamos de unos cuantos años después evolucionado en el tiempo pero no tenía sensación no tenía la sensación de cuando yo cambié y me pasé a Retina que dijo ostras este es un equipo oye cero pegas perfecto esto todo va para adelante esto es lo que yo necesito lo que yo quiero en cambio con el de 2018 el de 15 no lo vi igual ¿por qué? por lo que tú dices que si el teclado que si algunos los puertos que si algunas después que apareció en el touch bar no sé qué como que empezaban a llegarme cosas que no voy a decir que no estuvieran a la altura porque me sobró prácticamente pero como que le veía más problemas que ya teníamos los problemas de calentamiento ya teníamos los problemas incluso con los ventiladores o algún todas esas historias me pasé al de 16 de 2019 porque hay error mío completamente porque la verdad es que no pude probarlo antes y también me empecé a guiar mucho por esas sensaciones que tenían otros usuarios que lo habían probado pero que lo que siempre decimos que muchas veces claro cada usuario tiene sus necesidades y no había tanto usuario del mundo del desarrollo que lo hubiese probado entonces yo como que me fié un poquito más de esa generalidad ¿no? de reviews y me encontré casi con lo mismo que en 2018 la verdad y ahora ahora sí que de verdad al cambiar el equipo he dicho oye se ha quitado lo que no hacía falta lo que para mí no me hacía falta se ha metido lo que sí que hacía falta y ahora después de muchos años después de 10 años prácticamente creo que me vuelvo a encontrar con un equipo con las mismas sensaciones que cuando yo compré ese MacBook ese MacBook Retina al fin y al cabo porque sí que se han dado pasos hacia atrás ¿no? hacia atrás con muchas comillas al fin y al cabo había problemas de disipación térmica componentes etcétera bueno pues que lo tenemos que hacer un poquito más gordo pues no pasa nada es decir no creo que nadie se fuera a pelear porque su MacBook mida 2 milímetros más de alto porque tengo unas patitas que lo calzan un poco más si eso al final vamos a evitar problemas de generaciones anteriores entonces la verdad ya digo yo creo que como mejor lo puedo resumir es que tengo las sensaciones otra vez de ese equipo perfecto que yo tenía en 2012 y que no es que dejara de tener esos equipos perfectos pero que no tenía esa misma sensación y la verdad es que ahora mismo sí que me la he encontrado sí la verdad es que fue una sensación fíjate es curioso porque igual que tú estás comparando ahora la generación de MacBooks con las que has trabajado sobre todo el 16 y 9 contra el nuevo M1 Max yo antes de trabajar con el Mac Mini M1 que tengo ahora de trabajo que es el que llevo usando pues desde que salió lo compré en diciembre del año 2020 llevo ya pues más de un año con él dándole caña el equipo que yo tenía antes era el modelo Mac Mini anterior es decir no anterior sino el anterior del anterior era un 2014 que bueno pues salió de la oficina de Gabel cuando cerramos la oficina por los temas varios que tuvimos y bueno pues era el que estaba acostumbrado y con Intel llegó un momento en el que te da la sensación que había como una descompensación es decir las cosas notabas como que le costaba ¿no? como que no terminaba de ir como que no terminaba de funcionar cuando yo llegué al Macbook perdón al Mac Mini M1 la sensación fue decir vuelvo de nuevo es decir mi sensación porque yo soy más de escritorio que de portátil mi sensación fue vuelvo de nuevo a ese espíritu a ese alma a esa esencia que yo noté el primer día que abrí mi iMac Intel Extreme 2008 de 27 pulgadas en el que cuando empecé a trabajar con él viniendo del mundo PC dije Dios mío ¿qué es esto? o sea esto es magia ¿no? pues esa sensación no había vuelto a tenerla en cuanto a este equipo hace las cosas de una manera totalmente sin que casi se lo pidas ¿vale? hasta que he vuelto a tener el Mac Mini y curiosamente al final por el tema del trabajo etcétera pues tuve un Macbook Pro de 2011 que también pues duró bastantes años etcétera etcétera luego lo cambié por el Macbook Pro actual de 2019 es un equipo con el que estoy muy contento ha trabajado muy bien ha funcionado estupendamente ¿vale? lo único es que la tecla del Command se le ha borrado de tanto darle ¿vale? es una cosa en fin circunstancias y lo estuve lo estuve trabajando durante tiempo es un equipo que siempre ha ido muy bien salvo por el momento turbina ¿no? de señores pasajeros por favor pongan los asientos en posición vertical y el equipo la verdad es que eso y temperaturas la verdad es a mí lo que más me lo que más me dolió y lo que me empujó directamente casi a decir a ver cuál es la próxima generación porque yo creo que esto también lo comento es que creo que podemos hablar de tantas cosas básicamente que también aquí está el punto de que yo sí que no quería un ordenador de escritorio porque por temas de viaje pues soy mucho de me tengo que llevar el portátil y me tengo que llevar el de 15 o el de 16 porque en pantallas más pequeñas pues yo no me siento tan cómodo a no ser que le conecte monitores como estoy ahora mismo y claro es en el momento que me planteé necesito que salga esa nueva generación de ordenadores 14 16 y si cumple mínimamente mis expectativas con lo que yo ya había vivido con el Mac Mini M1 que básicamente me explotó la cabeza cuando cuando lo probé pues ya me lanzo por él y ya digo no porque fuera un equipo que funcionara mal sino porque tenía esos puntos de no sé cojera le vamos a llamar de alguna forma decir pues mira yo trabajo en un bajo cubierta por ejemplo aquí entonces en verano esto es lo de siempre los bajos cubiertas en invierno hace un frío que te mueres en verano hace un calor que te mueres y sí que es cierto que en esas temperaturas tan altas llegaba un punto que entraba el Cerma Throttling empezaba a cortar el rendimiento del procesador y no se movía el ordenador y entonces claro son esas cosas de que tú estás súper contento sabes que te va sobrado tienes tu i9 que no estás llegando a su capacidad de procesamiento ni de lejos en muchos casos y de repente te encuentras eso y por qué al final esos problemas de diseño de diseño termal que tuvieron los Intel y sobre todo bueno los Mood en ese caso entonces esas pequeñas cosas fueron las que me hicieron ya empezar a replantearme el cambiarme rápidamente en cuanto a salir algún algún nuevo modelo de hecho fíjate yo pues como he comentado yo soy más de escritorio pero me he visto forzado pues circunstancias irme al portátil entonces yo estaba acostumbrado a experiencia escritorio iMac Mac Mini ruido cero porque un equipo de escritorio está más preparado el iMac en alguna ocasión muy puntual cuando le pedías un montón pues entonces si podía de alguna manera pitar o irse un leve soplido alguna cosa el Mac Mini tres cuartas de lo mismo el Mac Mini por cómo está diseñado pues también tenía una disipación importante y normalmente no hacía casi ruido porque el Mac Mini en ese sentido tiene un diseño termal más óptimo pero simplemente porque tiene más espacio no por otra cosa pero si me acostumbré desde el primer momento y ya me sucedía con el con el de 2011 al tema del ruido al tema del venga va la turbina y cuando estás dando clase es un incordio importante porque al final ese ruido se cuela en la clase y entonces están y de hecho los primeros directos que hice en Twitch que los hice con el con el Intel se oía de fondo ya yo tenía que apartar el portátil ponerlo lejos de donde tenía el micrófono para que el soplido no se oyera y aún así a veces se oía entonces claro cuando llegan los nuevos portátiles y digo le doy le doy le doy le doy y esto no se oye no se oye no se oye que no quiere decir que no se caliente ojo porque yo en las pruebas que he estado haciendo hay unas cuantas pruebas duras en las que tocas el equipo en la parte de entre el monitor y el final del teclado y te quemas con el metal ojito y esto es un M1 Pro que es el de base vale o sea no quiere decir que no se caliente pero se calienta de forma que es capaz de gestionar ese calor porque claro si yo lo puedo tocar es que está caliente pero no está o sea no me dejo el dedo pegado de acuerdo entonces es capaz de gestionar eso conseguir después de tantos años de habernos acostumbrado a la turbina del reactor a que de pronto tengas un portátil que sea totalmente silencioso es como un no sé te da la sensación de decir a ver si es que tiene algo apagado y no va a funcionar bien o sea a ver si es que me ha llegado estropeado claro o a ver si es que no tiene la suficiente potencia que le falta tiene a la mitad de los de los minions ahí dándole al pico y no no funciona o sea que en ese sentido la verdad que la tanto la experiencia como la comparación con los equipos anteriores que hemos que he usado y en tu caso pues coincides conmigo la experiencia es bastante bastante importante y una diferencia bastante notoria a todos los sentidos y eso además se une que mi mujer trabaja desde hace ya varios meses con un MacBook Air M1 que además ese no tiene ventilador ese sí que es verdad que viene sin ventilador y y ella está trabajando con Photoshop está trabajando con InDesign está trabajando con un montón de temas de ofimática de tal de diseño gráfico etcétera y vamos o sea ha notado una diferencia abismal y venía de otro MacBook Air de Intel del año 2013 si no recuerdo mal que era y ha notado una diferencia pues bastante bastante importante no no totalmente es que sí que es cierto que sí que es el cambio de yo de la noche a la mañana casi de decir llega el nuevo equipo pues instalas migras etcétera recuperas copias de seguridad o lo que sea pero bueno ese proceso de migración y casi ponerte a hacer lo mismo y como ya como que te empiezan a saltar cosas como decir yo antes esto porque claro al final nuestros procesos son como muy automáticos y yo que llevo trabajando pues con ciertos proyectos muchos años o que hago tareas que en algunos casos son repetitivas que siempre estás editando el vídeo del tutorial de la semana que siempre voy a abrir estos dos tres proyectos que ya tengo muy machacados sabes lo que tarda y sabes digamos cómo se comportaba tu equipo ante esas acciones y claro ese flujo de trabajo cambia completamente creo que los dos incluso hicimos pruebas de integración continua de tener que generar pues unas builds de unos proyectos mandarlos a tienda etcétera pues bueno ese era un proceso que en muchos casos era bueno yo voy a poner a correr Fastlane por ejemplo para que haga todo el empaquetado dependencias etcétera lo tiro por aquí y como ten cuidado Bryce no abras Photoshop o no abras este otro proyecto porque ya empieza la máquina como que se está quedando algunas veces algún freeze así medio extraño tal y claro te das cuenta con que ahora y esto lo intentaré explicar el por qué esta máquina porque creo que también es algo importante el que acabemos respondiendo después de todo esto la primera pregunta el de por qué un equipo cuál nos vale cuál no nos vale el M1 ha quedado atrás o no creo que al final intentaremos ahí volver hacia atrás y yo lo que he visto es ese cambio en mi flujo de trabajo de donde yo antes me paraba o donde yo antes decía bueno voy a poner a compilar y me bajo aquí por el café no sé qué ya no es así esos flujos han cambiado han cambiado totalmente y yo básicamente lo que me encuentro con mi trabajo no quiere decir que esto sea aplicable a todo el mundo pero sí que es cierto que bueno nuestro ritmo yo creo que es bastante intenso por lo menos a nivel de desarrollo de software y es que a día de hoy lo que puedo hacer es lanzar y lanzar y volver a lanzar y volver a lanzar y vuelvo a trabajar y estoy exportando un vídeo y tengo Photoshop y estoy haciendo una build y al final lo que estoy lanzando es un montón de procesos en paralelo que ya no es que esté ahorrando tiempo en el que por ejemplo ese empaquetado de una app que antes llevaba 25 minutos ahora le lleve 15 ya no estamos hablando de eso es que en esos 25 minutos que yo tenía que andar con cuidado según que hacía o que tal ahora es que ya no tengo que parar y puedo seguir totalmente con otra cosa nueva con un proceso que ya no es tampoco las deducciones a las que llegaba yo que es ahora mismo hay un proceso bastante pesado o bastante core en mi equipo pues me voy a poner a responder email que eso bueno eso el ordenador puede no no hay problema ahora ya no es decir estoy compilando un proyecto con Xcode tranquilo tengo este proyecto aquí con Android Studio que tenía que hacer otra cosa y me voy a lanzar una build y voy a poner a exportar un vídeo y ya está y esa también es un poco el porqué de decidir el equipo en muchos casos que he acabado que he acabado comprando simplemente por el hecho de que no tener limitaciones no de estar centrado en un monotema o en un monoproceso sino tener la posibilidad de tener muchas cosas funcionando a la vez y que ahí no tenga ningún ningún límite al final mi día a día al nivel de tener que empezar a abordar nuevos proyectos o tener que empezar a abordar nuevas tareas y la verdad ahí es donde yo creo que más he ganado más he ganado de hecho es una cosa que creo que es bastante notoria el tenerla en cuenta un poco ya entrando en hablar un poco de las pruebas que hemos ido realizando de cómo hemos probado estos equipos de las cosas que hemos hecho para ver cómo funcionan etcétera una cosa que en fin todo el mundo que nos vea y que no nos vea pues hola que tal yo soy Julio él es Bryce son un placer conoceros pues los dos tenemos un canal de Twitch por lo tanto emitimos en directo los dos hacemos live coding hacemos demostraciones de desarrollo emitido por Twitch y por Twitch en una calidad que no es desdeñable es decir una emisión en Twitch a una buena calidad 1080p 30 o 50 o 60 fotogramas por segundo con unas cámaras profesionales vale en nuestro caso dos cámaras Sony la de Bryce es un pelín mejor que la mía pero las dos de una calidad excelente en fin y al final eso necesita un conjunto completo vale yo en mi caso yo soy el director académico de Apple Coding Academy una academia de formación en entornos Apple vale aquí momento corporativo hola que tal soy yo y para mí el ordenador es una herramienta de ya no sólo de trabajo sino de enseñanza es decir yo necesito poder con una llamada de Zoom capturar la pantalla que mi pantalla es una pantalla 4K en tiempo real a 60 fps necesito capturar esa pantalla necesito emitirla en tiempo real necesito que las pruebas vayan correctamente yo no puedo tener a un alumno esperando 2, 3, 4 minutos a que un proyecto se compile o a que un proyecto vuelva a salir o que si es Code no está funcionando de una forma correcta pues no se está abriendo o está fallando en fin todo ese tipo de problemas de trabajo se unen a ese flujo en el que tienes que estar capturando vídeo vídeo de la cámara web que tienes en ese momento capturando sonido tratando trabajando con pues como tengo ahora 12 alumnos en el bootcamp más los que toquen el módulo el próximo que empezamos de SwiftUI ya creo que está cerca de los 20 alumnos tienes 20 personas conectadas en directo en Zoom viendo tu pantalla tú estás creando un proyecto de SwiftUI que no es un framework que sea ligero y liviano cual pluma consume sus recursos y tiene sus tiempos de voy a funcionar voy a compilar voy a hacer la preview te voy a refrescar la preview voy a ponerte el código ahora lo compilo ahora arranco el simulador el simple hecho o sea para que la gente se haga una idea el simple hecho de encender o sea yo cuando antes de empezar la clase 10 minutos antes lo que hacía siempre cuando estaba con el Intel era arrancarlo todo es decir yo arrancaba Scowth compilaba la aplicación con la que iba a dar clase arrancaba los simuladores que iba a seleccionar les arrancaba una primera vez la aplicación para que ya estuviera compilada para que así el flujo de trabajo no tuviera los alumnos 10 minutos así de brazos cruzados esperando a que el simulador arrancara o a que la previó arrancara o que a lo que sea arrancara ahora enciendo del primera y hago pim pam pum bocadillo de atún tira para adelante chaval y punto vale y ese flujo se ha mantenido con el M1 Mac Mini y ha mejorado con el MacBook Pro porque obviamente una de las cosas que yo quería probar era cómo funcionaba en ese flujo de formación online y ha respondido mejor todavía que el M1 Mac Mini y alguno dirá bueno los dos son M1 y los dos tienen que eso es lo primero que dice todo el mundo es que los dos tienen una CPU de 8 núcleos claro claro que sí tienen 8 núcleos pero chaval ojo el Mac Mini tiene 4 de alto rendimiento a 3 gigahercios y 4 de eficiencia energética a 1.8 gigahercios el MacBook Pro de base 8 tiene 6 tiene 6 a ver si me sale el 6 que como soy diléxico no me sale bien tiene 6 núcleos de alto rendimiento 6 núcleos a 3.6 y solo 2 de eficiencia por lo tanto contamos con 2 núcleos que son más rápidos de por sí a eso le unimos que el bus de datos el bus de memoria la velocidad del bus de memoria como la memoria el procesador la GPU y el resto de componentes que ayudan al equipo se comunican los unos con los otros y como se mueve la información a nivel de velocidad en un chip M1 es de 42.7 GB por segundo mientras que en el M1 Pro la velocidad aumenta a los 200 GB por segundo por lo tanto los componentes hablan leen y escriben con la memoria a una velocidad que es más del doble por ese aumento en el bus de datos y no solo eso sino que el disco que tiene el Mac Mini M1 es un disco PCI Express NVMe de 3.5 GB por segundo de tasa de transferencia máxima el M1 Pro es PCI Express 4 de 7.4 GB por segundo por lo tanto duplicas la velocidad de lectura y escritura con el disco así que ya solo con esos tres factores de tener dos núcleos más el más del doble de ancho de banda de memoria y el doble en la velocidad de almacenamiento la diferencia obviamente se nota y mucho y ya si nos vamos a tu equipo Bryce que es un M1 Max el M1 Max no es que duplique el ancho de banda es que el M1 Max lo cuadruplica porque se va a los 400 GB por segundo en la velocidad en la que los distintos componentes del procesador se comunican los unos con los otros y los que leen y escriben la memoria ah y que no se me olvide la memoria integrada en el chip que tiene un M1 es LPDDR4X a 4.266 microtransacciones por segundo mientras que los del M1 Pro y el M1 Max es una memoria LPDDR 5 a 6.400 microtransacciones por segundo por lo tanto tenemos un aumento de la calidad de la memoria y un aumento de la velocidad de la memoria entonces obviamente hay una diferencia notable porque al final no podemos olvidar que el M1 es un equipo de gama consumo pero con una capacidad cercana a un equipo profesional y en algunos aspectos incluso superior a muchos equipos que se llaman profesionales pero estos portátiles son de gama profesional son el tope de lo que un portátil puede ofrecer tan tope que Apple para hacer que esto sea aún mejor ha tenido que hacer más gordito el Mac Mini y crear el Mac Studio porque entonces no había forma de enfriarlo totalmente y ahí es donde está el punto que yo creo que la gente tiene esa no sé ese pensamiento de que como comentábamos al principio esos M1 se pueden quedar atrás y no simplemente estamos hablando de una generación que va desde la gama más consumo a la gama más profesional eso con los Intel parecía que había muchas menos dudas cuando hablábamos del i3 i5 i7 como que todo quedaba más claro y nadie se planteaba de a como hay un i7 es que un i5 ya se ha quedado atrás no como que ya teníamos en mente que este era pues el turismo de consumo el Ford Fiesta que tengo yo y el otro es el Fiesta o el Tesla todo estaba clarísimo en cambio en este punto pues parece que no está tan claro yo creo que también por el motivo de que como no todo está saliendo en bloque yo creo que también hay la confusión de decir claro es que esto ya ha salido cierto equipo o cierto chip X meses después pues parece que ya está invalidando lo anterior y para nada en realidad se está renovando toda la gama estamos montando una transacción al final de todos los equipos de una arquitectura a otra totalmente diferente a nivel componentes a nivel arquitectura como estaba diciendo y eso lo que implica es que sea un poquito más un poquito más lento pero en ningún caso nos tenemos que plantear el abandonar un equipo por otro y ya digo tanto Julio como yo hemos estado trabajando con M1 M1 pelado llamémosle así exacto y el cambio ya en su momento que yo ya estaba utilizando el i9 ya noté ese cambio ahora que pasa que claro llegado al punto yo también soy de la idea y es una frase que me gusta repetir mucho que si voy lento que no sea por mí que sea por el ordenador ¿no? yo al final yo tengo mis limitaciones y seguramente mis limitaciones van mucho más allá de lo que podemos tener con todos los chips que montan estos entonces si voy lento pues mala suerte aquí no me puedo empatar otro chip como se le ha hecho con el ultra para pensar el doble ¿no? pues bueno en mi caso no hay nada que hacerle pero sí que es cierto que con los ordenadores y cuando estamos hablando de que y refiriéndonos al nombre también de esta campaña de que el tiempo al final es dinero por supuesto pues aquí ya está esa limitación de por qué irte a uno o irte a otro ¿no me sirve el M1? por supuesto que me sirve por supuesto que no sirve ¿nos puede ayudar más tener un equipo de estas características? pues yo creo que no cabe la menor duda que al final lo que he ganado no es que al fin y al cabo yo pueda hacer una cosa más rápido es que puedo hacer una cosa más rápido y muchas cosas más rápido a la vez entonces juntando todo eso es lo que al final te puede acabar llevando este equipo en nuestro caso o en mi caso si hablo personalmente claro cada perfil es un mundo pero creo que quizás nuestro perfil es bastante bueno para analizarlos porque encima ambos nos dedicamos al mundo del desarrollo mobile y nativo que lo defendemos que es el mejor siempre aquí a capa y espada pero sí que es cierto que no es el que le exija menos a la máquina ni mucho menos al contrario precisamente es el que por contraposición a todo lo bueno a todo lo bueno que tiene sí que precisamente por eso es el que más integrado y más acoplado en muchos casos está al propio hardware y por eso tira muchísimo más de la máquina entonces si nosotros en muchos casos como desarrolladores mobile estamos teniendo estas sensaciones con el equipo también para ir despejando esa duda de que yo me dedico quizás más a web o según a qué tipo de entornos en muchos casos en el resto de entornos de desarrollo se le va a estar exigiendo incluso menos a la máquina en la mayor parte de los casos así que yo creo que también es un punto a tener en cuenta de cara a tomar decisiones sí totalmente y además hay una cosa que creo que es importante que la gente tenga en cuenta y es el flujo de trabajo constante y repetitivo de un desarrollador cada vez que hay que tocar una línea cada vez que hay que tocar un texto cada vez que hay que tocar una coma cada vez que le damos al enter tenemos que estar continuamente volviendo a lanzar probar lanzar probar lanzar probar entonces yo al final por ejemplo tengo aquí varios tiempos que he ido anotando yo tengo he anotado unos cuantos proyectos de distinta tecnología siempre nativa entonces por ejemplo tengo un proyecto de un cliente que es una aplicación de gestión de una cartera inmobiliaria que tiene además un diseño bastante bonito porque tiene un montón de animaciones y es capaz bueno pues es como una especie de aplicación que funciona un poco como un apestor lo que pasa que en cuanto a lo que es el diseño de estas pestañas que entran y salen con animaciones fluidas y tal pero al final es una aplicación que tiene cordata como base de datos que tiene un modelo de datos de cerca de 20 tablas que hacen que sea bastante complejo a la hora de consultar a la hora de poner datos lleva un control financiero lleva un control de gastos con esa aplicación puedes llevar un control absoluto de un gestor inmobiliario podría llevar de sus inversiones inmobiliarias de los gastos que ha tenido los ingresos los pagos le avisa cuando le toca a uno cuando le toca al otro es decir al final ha sido una aplicación muy compleja que es una aplicación que tiene más de 8000 líneas de código en SwiftUI ¿de acuerdo? si yo esta aplicación la abro en el MacBook Pro de 2019 y la genero que no la ejecuto le hago un build directamente después de haber hecho un clean es decir sin tener ningún tipo de caché de generación ni nada parecido me está dando un tiempo de generación con el MacBook Pro de Intel con el que yo estaba trabajando hasta ahora de 29,7 segundos ¿vale? si la genero ya de manera incremental cuando ya he hecho ese primer elemento y por lo tanto solo compila los cambios que ha dado tarda 1,9 y si ejecuto la aplicación desde cero sin el simulador abierto tarda 57,32 segundos en arrancar el simulador y en mostrar la información ya una vez abierto el simulador y una vez ya estás trabajando en el flujo de trabajo cada vez que ejecutas para que la app funcione y ver el resultado tarda 11,3 segundos estos mismos datos con el Map Mini M1 se reducen drásticamente el build pasa de 29,7 en un estado limpio a 13,7 el incremental pasa de 1,9 a 1,6 la ejecución el limpio tarda 25 segundos desde 57 o sea que ya es un cambio importante pero para mí el dato más clave es el último y ahora voy a explicar por qué porque alguno diría hombre tampoco hay tanta diferencia el Intel tarda 11,3 segundos como ya he dicho cuando yo ya estoy trabajando y ejecuto para ver el cambio que acabo de hacer el Intel tarda 11,3 segundos cada vez que yo le doy a ejecutar y me abre el simulador y puedo probar la aplicación 11,3 segundos el Mac Mini M1 tarda 4,98 y el MacBook Pro 14 tarda 2,2 segundos entonces alguno dirá bueno en fin son 9 segundos chaval no te pongas así que tampoco nos vamos a estresar bien ¿cuántas veces puedo darle a ejecutar mientras estoy desarrollando en una sesión de desarrollo de aproximadamente 2 horas ¿vale? lo he medido aproximadamente en un flujo normal de estoy haciendo modificaciones y voy probando voy probando voy probando bien entre 180 y 200 veces iba a decir 200 y lo iba a decir porque al final yo es algo que también sí que he llegado a medir y la verdad es mucho más exagerado que cuando lo piensas ¿no? porque yo creo que cuando lo pensamos no somos conscientes de las veces que podemos muchas veces hasta llegar a hacer esa build o esa ejecución de la propia app y ese es el punto clave lo que tú acabas de decir el cuánto tiempo empleábamos antes en hacer una tarea que en ningún caso nos va a permitir hacer otras cosas porque claro en 10 segundos tampoco te vas a ir a responder un email en 10 segundos seguramente lo que tú hacías era pasmar vamos a decirlo así de mala manera ¿no? básicamente esperar a ver cómo está haciendo ahí la compilación como está levantando otra vez el simulador entonces son procesos muy pequeños pero que de verdad sí que te hacen perder tiempo y claro ahora estamos en el momento de que es instantáneo y con las 200 veces que acabas de decir tú que yo también he medido y también se va a esos números pues claro ¿dónde ha quedado ese ahorro de tiempo? pues queda en que estoy estoy esperando en esas dos horas para poder probar 38 minutos sin embargo con el MacBook Pro de 14 pulgadas el M1 Pro estaría pues básicamente haciendo el cálculo 7 minutos con 33 es decir gano media hora pero literal o sea es que ese es el punto claro uno puede decir bueno hombre a ver de 11 segundos a 2 pues hombre sí hombre es más rápido pero tampoco es un segundo claro pero si tú en una sesión de trabajo de 2 horas tienes media hora de tiempo que has ganado en tu trabajo real para seguir modificando el código y probando oye eso que la hora de un ingeniero no es barata ¿verdad Bryce? por suerte por desgracia por eso exactamente entonces eso es un poco lo que lo que vieron en tanto en Twitter como en varias empresas más americanas que fue lo que decidieron pues eso que es más barato invertir ¿vale? porque esto es una cosa que en España tenemos que cambiar la forma de pensar ¿vale? yo para mí el comprar un equipo no es un gasto es una inversión ¿vale? porque yo al final si voy a ganar media hora de tiempo cada dos horas en mi trabajo para poder hacerlo de una manera mejor y poder tener algo más de tiempo pues para dedicarme a más cosas o para grabar un podcast o para hacer cualquier tipo de elemento claro esas pequeñas microesperas son muy importantes que tú al final pues como tú has dicho es decir cuando por ejemplo subimos ¿vale? yo he medido aquí una aplicación de estas que le gustan mucho a Scode que son mezcla de librerías de terceros de lo que es el uso de Object y C mezclado con uso de Swift hacer un archive de una aplicación de 5600 líneas mixta entre Swift y Object y C que es como una especie de Netflix ¿vale? que tenemos creado para un cliente ¿vale? que permite ver películas con DRM etcétera etcétera en hacer el archive el el Intel tarda 85 con 4 segundos ¿vale? es decir un minuto y 25 ¿de acuerdo? si lo hago con el Mac Mini M1 ¿cuánto tarda? 52 si lo hago con el M1 Pro tarda 49 con 4 ¿vale? es decir estamos reduciendo prácticamente a la mitad si yo me sucede como me ha sucedido de estar con el cliente al otro lado del Skype y decirme no oye es que tengo que hacer una prueba tal no sé qué mira generame la versión por favor súbemela tal y cual mándamela no sé cuánta tal pues hombre de un minuto 25 tener que estar de brazos cruzados con la turbina porque el Archive es uno de los procesos que pone vamos que en un momento determinado el avión despega o sea yo creo que el portátil en algún momento se levanta de la mesa de tener que decirle espérate un minuto y medio a que sean 50 segundos y es un proceso que a lo mejor en una reunión normal podemos hacer 5, 6, 7 veces pues hombre volvemos a ir sumando volvemos a ir viendo esas ventajas a nivel de rendimiento a nivel de tiempo a nivel de funcionamiento y es más yo ya me he vuelto loco del todo yo ya he salido de Scouts y he abierto Unity el gran monstruo y además lo he probado en la versión beta que funciona nativamente en Apple Silicon para sacarle el mayor rendimiento posible entonces nosotros tenemos publicado como Gable Studios en Steam un juego que se llama Scary Humans es un juego completo que está subido a Steam de escritorio de un bicho que se escapa de los humanos que lo persiguen y tiene que ir huyendo de ellos y tal y es un juego 3D pues que ocupa sus buenos casi un giga de memoria y es un juego bastante pesado y este juego tiene lo que se conoce como lo que es el cálculo de luces del propio escenario 3D hace un bake hace un cocinado de las luces precalculando las matrices esto en la época en la que lo estábamos desarrollando con un Mac Mini 2014 teníamos que dejar el proceso toda la noche nos íbamos y al día siguiente había terminado porque era imposible esperarlo con el con el MacBook de Intel ahora ya bueno pues estamos hablando que más o menos funciona a un rendimiento bueno para ser un proceso pesado bien estamos hablando de 25 minutos en el cocinado de las luces y 5 minutos en el cálculo de los probes ambientales y de las luces indirectas que tiene el propio escenario vale si me voy al Mac Mini Unity vale tarda en ese mismo proceso vale a ver lo tenía por aquí a ver vale no ese es el tiempo el tiempo que he dado el de 25 minutos de cocinado de las luces y de 5 con 23 en las luces indirectas y los probes es lo que tarda el Mac Mini M1 vale el MacBook Pro vale tarda en ese mismo proceso a ver lo tenía por aquí si tarda 84 minutos en el cocinado de las luces y 17 en el cálculo de luces indirectas y si me voy al M1 Pro que otra de las características importantes que tiene el M1 Pro es que el Mac Mini M1 tiene 8 núcleos gráficos pero el M1 Pro tiene 14 y esto es un proceso que hace a nivel gráfico pues bien en el cocinado de las luces pasamos de 25 minutos a 23 y de 5 minutos largos a 3 vale lo que es el cálculo total de las luces hay que tener en cuenta que es un proceso bastante pesado estamos con una versión beta de Unity y bueno pues es un proceso que sobre todo tira de de cálculo en procesador entonces lo que se ve en esta diferencia y después de haber hecho una pequeña una pequeña introspección de cómo se ha ejecutado aquí lo que vemos es la diferencia de los dos núcleos vale porque esto es un proceso que al final Unity en la versión beta lo está haciendo más tirando de CPU que de GPU vale por lo tanto tenemos ese aumento de 25 a 23 por lo tanto tarda un poquito menos en hacer ese cocinado pero es que la diferencia con el equipo de Intel es como hola que tal y se supone que los equipos de Apple pues bueno no son los ideales para desarrollo de videojuegos y tal eso dicen mentira pero bueno tienen esa fama creada entonces volvemos a lo mismo es decir son un montón de pequeños tiempos que al final pues si cada vez que tú compilas pasas pues yo que sé otra aplicación que tengo por aquí que se llama Wallapix que es una aplicación de tema de fondos de pantalla que es una aplicación que lee todo de una API pues si me voy a la aplicación la propia aplicación en el Intel la aplicación tarda 11 segundos en compilarse y 6 cada vez que yo lanzo mientras estoy trabajando 29 si lo hago desde cero en el M1 la misma aplicación tarda 5 segundos vale te ganamos un segundo a nivel de lanzamiento y en el M1 Pro tarda 4,9 vale aquí no hay tanta diferencia en cuanto a lo que es la propia ejecución pero he dicho que es una app que tiene lado servidor un lado servidor en Swift el lado servidor es bastante pesado para el equipo el lado servidor tarda 150 segundos en compilarse en el Intel tarda 47 en el Mac Mini y tarda 42 en el M1 Pro o sea el trabajo el lado servidor es otro mundo comparado con lo que es desde Intel hacia M1 porque además otra de las cosas importantes que tenemos es que los M1 tanto el M1 como el M1 Pro M1 Max tienen ayuda para todo ese tipo de procesos de web vale muchos desarrolladores web que me preguntan bueno pero es que entonces para desarrollo web funciona bien y tal es que uno de los componentes que tiene el M1 porque el propio sistema operativo lo usa es un acelerador de procesos de compilación y ejecución ya sin time un motor JIT dentro de un hardware por lo que cualquier proceso que tiene JavaScript va a ir aún más rápido porque no va a usar la CPU va a usar la aceleración entonces todo eso al final suma entonces empiezas a sumar segundos y al final dices oye que es que he ganado una hora o dos horas o tres horas al día dependiendo de el proceso y al final como decimos pues el tiempo es dinero si si está claro en los proyectos que yo he probado he llegado a probar un proyecto de 40.000 líneas es un proyecto que se lleva desarrollando unos 5 años y es un pseudo Facebook vamos a decirlo por ahí estamos hablando de un proyecto que crear su archive y aparte es muy bonito como a ti te gusta también Julio es un proyecto con Coco Pods es un proyecto que tiene que delicia que bonito Coco Pods muchas librerías también tiene metido la mitad de las librerías que tiene Facebook la mitad de las librerías que tiene Google tiene Firebase también por el medio tiene un montonazo o sea que hacer un resolve package de eso tiene que ser un gustazo efectivamente efectivamente y estábamos hablando de que esos procesos de archive limpios de que te bajas todas las dependencias las compilas al final tienes que montar todo ese empaquetado llevaba en mi equipo en mi equipo en el IN9 que ya estamos hablando de equipos de rendimiento alto porque tú incluso estás dando números con el MacBook Pro ¿vale? con ese M1 Pro siendo el bajo ¿no? ya vemos lo de alguna forma si al final tenemos el modelo de entrada efectivamente efectivamente y hablabas de procesos gráficos con sus cores cuando claro yo por ejemplo ahora en este Max tengo 24 cores y aún tenemos la opción de 32 cores gráficos bueno es decir que aún nos podemos ir muchísimo más más allá de los números por ejemplo que tú también has medido pues por ejemplo este proceso este proyecto ese proceso de build eran 25 minutos eso es mucho tiempo y que no es un proceso que haya que hacer pocas veces precisamente y es un proceso que de verdad es bastante pesado y que evita hacer otras cosas me vuelvo a repetir ¿qué me he encontrado con esto? que ese proceso de 25 minutos ha pasado a 12 13 minutos en esta nueva máquina es decir lo está reduciendo a la mitad y en ningún momento bloqueando es decir al final ese tipo de procesos pues tienen que llevar un tiempo y hay un tiempo del que en cierto modo no se puede bajar pero no quiere decir que eso esté colocando la CPU por ejemplo al 100% ¿vale? es un proceso que al final necesita ese tiempo en cierto modo para ejecutarse que hay que esperar por algún tipo de acciones y eso en ningún momento me está bloqueando el poder trabajar mis flujos muchas veces yo me dedico a desarrollar aplicaciones tanto iOS como Android y en muchos casos lo hago yo esos dos tipos de desarrollo y en muchos casos ya que soy un tío cabezón y lo quiero hacer en nativo me implica tener ambos ideas abiertos y si hablamos de Xcode o si hablamos de desarrollo en Swift con todo lo que eso conlleva pues bueno vamos a pensar en desarrollo Android que si tenemos que hablar de lo que le exige el propio simulador emulador mejor dicho y lo que le exige el propio IDE al sistema operativo y más cuando estamos hablando de que hay una máquina virtual por el medio etcétera aún estamos hablando de números más locos ¿no? y de procesos quizás incluso más pesados y también esa reducción de tiempos pues al final por no daros uno por uno he hecho un poquito una media de los porcentajes de ahorro que yo me fui encontrando sobre todo comparado con el Intel y 9 porque yo creo que es la comparación como más clara es decir dos equipos que están en la misma gama me he encontrado con que de media cualquier proceso que yo estaba ejecutando me estaba ahorrando un 40% de media es decir que hay procesos que han sido muchísimo más rápidos otros que no han sido tantos pero que la media de mi flujo de trabajo es que yo me estoy ahorrando un 40% del tiempo ¿qué significa? vamos a hacer números ¿qué es el 40% de todos los procesos que yo estoy ejecutando? que lo tenemos claro si yo trabajara 10 horas pues ahora tengo aquí 4 horas prácticamente que me he salvado donde no estás de brazos cruzados esperando a que algo termine no es una eso no es una una broma yo creo que es que ha recuperado la inversión porque vamos a dejar muy claro que esto es una inversión esto no es tirar dinero ni mucho menos ha recuperado la inversión en un dos meses es decir simplemente por esas horas por eso el dar estos cambios o dar estos pasos o el plantearnos este tipo de equipos no es ninguna tontería ya digo hablo de procesos de desarrollo que en muchos casos están en paralelo ios con android con estos ides que pesan un montón yo siempre tengo un final cut abierto porque tengo el vídeo de la semana que voy montando en mis ratos libres Julio lo decía antes estamos en twitch que al final tienes que estar capturando que tienes que estar con todos los cacharros arrancando yo me tengo encontrado en los otros equipos como muchas veces si tenía o estaba desarrollando en directo y estaba capturando pantalla etcétera y me quería ir al explorador web pues como a veces no daba más y tenías como que incluso esperara que se renderizara el propio motor eso no tenía sentido tener que esperar por estas cosas y son procesos de brazos cruzados al fin y al cabo y todo esto me lo he quitado de un plumazo de un plumazo y la verdad es que son unas sensaciones como muy gratificantes como que nada te está bloqueando como que tú estás lanzando cosas él está haciendo su trabajo tú estás haciendo el tuyo todo fluye en paralelo y nada se está deteniendo no hay momentos ahora mismo me encuentro con situaciones de que esto que tiro aquí a compilar y bajo y aprovecho y no sé qué o saco el móvil y me pongo a mirar twitter yo que sé cualquier cosa no estoy teniendo tengo esos momentos porque lo hago porque quiero pero no porque si yo me guiara por el ritmo que me puede imprimir la máquina de trabajo no pararía y eso es una pasada para un profesional ya digo que no sé de verdad me vuelvo a sentir 100% contento con la con la adquisición y con los cambios que hemos dado y porque aquí lo estamos centrando en estos equipos no estamos yendo ni a todas las gamas que hay posibles y mucho menos entrando en otro tipo de máquinas como ya puede ser aquí el Ultra que acaban de lanzar claro es que ese es el ese es el kit de la cuestión yo estoy seguro que alguno nos va a poner en algún comentario o algo soy un fanboy de Apple tal no sé qué yo a ver yo soy fanboy del dinero y ahorrarme tiempo porque al final el tiempo es dinero al final yo lo único que busco es ahorrar tiempo porque el tiempo al final se va a traducir obviamente también en dinero y muchísimas otras cosas y al final yo creo que es lo único que si alguien nos acusa de fanboys lo único que tiene que me pueden acusar es de intentar buscar mecanismos para ahorrar tiempo básicamente sí es que ese es el kit de la cuestión al final yo cuando trabajo lo primero que digo es a ver qué es lo que tengo que hacer porque yo aparte de todo lo que hemos hablado a nivel de desarrollo también soy ingeniero de sonido ingeniero de vídeo trabajo para televisión hago publicidad o sea que todo ese tipo de flujos los tengo bastante tal también me habréis oído yo soy como el actor secundario Bob me habréis oído en lugares como el Leroy Merlin o el Carrefour anunciando cuchillos afilados o mangueras estupendas ¿vale? esto es verídico seguro que alguno me ha oído y entonces bueno pues tengo una vida oculta más allá del podcasting que giras cuando vas caminando ciertas superficies comerciales y dices ¿qué hace Julio aquí? ¿qué hace Julio aquí? ¿qué me estás vendiendo ya? ¿este cuchillo para qué lo quiero yo? y claro pues son un montón de cosas la producción de podcast etcétera todo ese tipo de pues al final te requiere mucho trabajo requiere muchos mucho tiempo ¿no? y al final pues oye yo por ejemplo hace nada compilas el 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 mega análisis ¿no? que he grabado de de los nuevos M1 Ultra y todo el Mac Studio etcétera etcétera ¿vale? es un programa de tres horas y media ¿vale? tres horas y media en el que además hay varias pistas en el que hay una edición profesional en el que además hay una parte donde está también nuestro amigo Oliver Navani entonces pues al final ¿qué sucede? que cuando yo genero ese proyecto que es un programa de tres horas y media ¿vale? al hacer el bounce con Logic Pro con el M1 Pro pues ha tardado aproximadamente unos siete minutos siete y pico ocho más o menos ¿vale? lo cual pues bueno pues simplemente yo lo pongo a generar esto empieza pipipipipipipipipipipipipipipi cuando termina ya tengo el MP3 ya generado para directamente ir a Konda pum 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 subirlo y punto. Antes, cuando hacía ese trabajo con el Mac Mini o cuando lo hacía con el Mac Mini de Intel o con el portátil de Intel que tengo aquí, al final los dos con disco SSD, ¿vale? Pues, ¿qué pasaba? Que un programa de tres horas o cuatro, como algunos que he hecho en su momento, pues me podía tardar en generar el fichero fácil, pues media hora, 40 minutos, dependiendo. Entonces, al final era como, pues nada, a esperar. Y entonces, claro, todo eso es algo que efectivamente te aporta a nivel de funcionamiento y te aporta a nivel de, como tú bien has dicho, de tener un montón de cosas abiertas a la vez, ¿no? De poder tener, yo por ejemplo, una de las formaciones que doy, que son muy exigentes, es la formación de desarrollo conducido por pruebas. Porque al final, en el desarrollo conducido por pruebas, ya no es solo la parte de las pruebas continuas que vas lanzando al código, sino es las pruebas de testing, las pruebas de integración continua, las pruebas de integración con los simuladores, en el que lanzas procesos en paralelo, que están lanzando varios simuladores a la vez y están haciendo pruebas de todo, porque tú le dices que lo pueda paralelizar, y entonces está lanzando el simulador del iPad, el simulador del iPhone, el simulador del iPhone SE, del iPhone 12, del iPhone 13, del iPad Air, del iPad Pro, está lanzando todos esos simuladores y está ejecutando, es como un bot que ejecuta la aplicación y que la va probando, comprobando que los flujos de trabajo que tú has previamente definido, de que cuando pulso este botón se va a la pantalla siguiente, cuando le doy aquí, vuelve para atrás, cuando le doy a buscar, escribo una letra y tal, todo eso está automatizado para que el proceso lo haga de manera interna. Todo eso lo lanzas con un proceso, entonces todo eso se orquesta, ¿vale? Con un software que se llama Jenkins, el cual lo tengo virtualizado dentro de Docker. Señores, sí, hay virtualización en el M1, gracias, por si alguno todavía lo duda. Y con Docker tenemos esta instancia de Jenkins funcionando, que Jenkins es un software de orquestación basado en Java, que tiene su interfaz web, en el que tú configuras cuáles son los procesos, cómo lo vas a lanzar y qué es lo que lanza Jenkins detrás. Más comandos de Fastlane, que es lo más cómodo a la hora de ir lanzando y generando toda la integración continua, la subida a la producción, la subida a la Pestor, el nuevo y maravilloso Scott Build, etc. Entonces, Scott Cloud, pues al final todo eso te obliga a tener, si encima estoy probando, como sucede en muchas ocasiones, desarrollo del lado servidor, tengo un entorno de desarrollo donde tengo una instancia de PostgreSQL como base de datos, que arranco y paro y que está virtualizada para darle servicio a la aplicación, de forma que levanta la instancia de vapor, tiene levantado un servidor web, tiene levantada la base de datos, tiene levantada una instancia de Redis como base de datos documental para poder hacer programadores y que puedan lanzar crones de tiempo en el que un proceso se lance cada 10 segundos, cada 15, cada minuto, etc. Todo eso va uniendo, pin, 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 un montón de procesos que van corriendo en el que cuando eso se lo ponía al de Intel, me daba la sensación que era como que, o sea, que era como, me faltaba, o sea, yo si pegaba al oído había un momento que oía como un chiquito de la calzada dentro que decía, no pido, no pido, no pido, ¿vale? Y aquí, con este equipo que he ido haciendo las pruebas, tanto con el M1 con el que he trabajado como con este M1 Pro, es que notas que, ¿sabes cuál es la sensación? La película de los hermanos Marx de más madera, más madera, y ya terminan de desmontar el tren, pues esa es la sensación que tienes, es decir, es como que te da la sensación que el equipo dice, no, no, tú échame más, que yo aquí, que todavía me sobra, mira, que estos dos dedos todavía los puedo mover fácilmente, ¿no? Entonces, es esa un poco la sensación a nivel general de ese trabajo unido a un montón de cosas, pues de eso, de todos estos procesos que al final hacemos, que son bastante pesados y que por fin notamos que los podemos realizar en tiempo real, que no tenemos que estar esperando, que dan un rendimiento estupendo, imaginad eso que estoy contando cuando lo tengo que dar en una formación donde además tengo que estar capturando mi vídeo, capturando mi audio, emitiendo por internet, capturando la pantalla para que se vea lo que voy haciendo, etc. Y muy importante, todo eso, todo eso, y más que puedo llegar a hacer a la vez, con 16 gigas en el M1 y 16 gigas en el MacBook Pro. Porque, por favor, terminemos ya de olvidarnos y de pensar que la memoria en un Mac funciona como en Windows. Y no le llamemos RAM, no le llamemos memoria RAM a la memoria unificada. Exacto. Porque al final lo que tenemos es que en un Mac, y esto pasa igual con Linux, cualquier persona que trabaje con Linux sabe que esto es así. Un sistema operativo basado en un kernel Unix, como Linux o como Mac, tienen un uso de la memoria mucho más óptimo. No tienen un registro, no tienen un montón de procesos en medio, no tienen una capa para poner todos los controladores, etc. El hardware de Apple y el software de Apple está muy, 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 muy bien atado. Entonces, al final, yo siempre digo lo mismo, y es que cuando yo pienso en memoria en Apple, tengo que pensar en el doble. Es decir, si trabajo con 8, rinde como si tuvieras 16. Si trabajas con 16, rindes como si tuvieras 32. Y si trabajas con 32, rindes como si tuvieras 64. Y es algo que yo he probado, y llevo 10 años probándolo, y es que es la regla de oro en ese sentido. Y te lo dice una persona, que esto no lo sabe mucha gente, pero bueno, aunque lo he comentado en directos y tal, que es administrador de sistemas Windows con título oficial de Microsoft. O sea, no es un fanboy que no ha usado nunca Windows. ¿De acuerdo? O sea, que es lo que es. Sí, y ahí viene mucho la pregunta. En el mundo del desarrollo, esa pregunta inicial que nos hacíamos de qué es lo que yo necesito. Exacto. Es que, claro, piensas como que tú te encuentras ese equipo con 8 gigas de memoria, y es como que ya lo estás descartando automáticamente. Y eso no tiene ningún sentido. Y en el momento que te pongas a probar, si lo quieres, pruébalo. Ni lo compres. Eso es decir, si no lo crees, te encontrarás con que todos esos procesos que yo ni me plantearía comprar un equipo con 8 gigas de memoria, de repente todos esos procesos van holgadísimos. Y no los estás cubriendo. Porque, claro, tenemos, por una parte, que está mucho más optimizado, es decir, y por otra parte, es que está mucho más acoplado. Es decir, tenemos el propio kernel Unix que es capaz de que esos procesos corran de forma más óptima. Y después tenemos esta propia memoria, que, repito, no es una memoria RAM como tal. Es decir, al final lo tenemos todos en este SOC. Todos estos componentes están internamente ligados. Aquí no es que tengamos perfectamente diferenciados. Esto es únicamente lo que va a hacer la memoria. Esto es únicamente, aquí este bus de datos y tenemos el disco. Otra parte buena que tienen estos chips, al fin y al cabo, es que están divididos, están formados por un montón de piezas que son capaces, primero, de hacer cosas muy concretas. De ahí, por ejemplo, ese motor de ejecución que estaba conectando Julio. Pero que ya no es que haya más partes, quizás, que en un ordenador, arquitectura Intel, como podíamos tener antes, que había menos piezas que fueran capaces de hacer con tareas muy concretas, sino que tenemos más tareas concretas, más capacidades en el propio chip y tenemos una velocidad de interconexión entre todos estos componentes y un balanceado, en muchos casos, de procesos, que es mucho más óptimo. ¿Qué quiere decir esto? Que si esta operación está formada por tres procesos y tenemos estos dos procesos que los puede ejecutar la parte gráfica, estos dos procesos que se pueden ir a los motores de Neural Engine y estos dos que se pueden ir a la CPU y esto descargarlo en la RAM o paginarlo a nuestro disco SD, se va a hacer. Se va a hacer mejor y se va a hacer más rápido. Eso en que se va a traducir en que todo va a ir funcionando en la mitad de tiempo que teníamos antes, que la memoria va a ocupar muchísimo menos y que al fin y al cabo, y ese es también el otro truco, que es que al final todos estos procesos van a derivar en que nuestro ordenador se está calentando menos, que está utilizando menos energía, por eso el bajo consumo, por eso los tiempos de batería de los que podemos disfrutar en estos dispositivos que no hemos hablado nada, pero que en muchos casos están duplicando, están triplicando los números que teníamos con los equipos anteriores y eso en muchos casos nos puede dar la vida. Ya no solo cuando estamos trabajando a modo de equipos de escritorio, sino al fin y al cabo cuando nos desplazamos, cuando tenemos que viajar, cuando tenemos que hacer cualquier cosa, que no estemos limitados por esas dos horas, tres horas con suerte que tenía yo en mi equipo anterior cuando le empezaba a dar un poquito de caña y que ahora mismo me puedo ir a las ocho horas, me puedo ir a las nueve horas y sé que va a aguantar ese tiempo y eso también te da otra forma de trabajar. Y muy importante, los M1, los portátiles M1, tanto los M1, M1 Pro, M1 Max, cuando van con batería funcionan igual que cuando van enchufados. No tienen una reducción de rendimiento que eso es un truco del almendruco que hace Intel en la mayoría de sus equipos. Tú tienes un Asus o tienes un Acer o tienes un LG, etc. Y cuando le quitas la batería, el equipo reduce el rendimiento para que así la batería dure más. Sin embargo, en los M1 no es necesario. Tú desenchufas y el equipo sigue yendo al mismo rendimiento que tenías. Entonces, eso es también muy importante. Y luego, añadiendo a lo que estaba comentando Bryce en cuanto a lo que es toda la arquitectura, tenemos que tener en cuenta que hay una cosa a nivel general dentro del mundo de la informática de la que tienen culpa, fíjate tú que curioso, los programadores, ¿vale? Que se llama el no uso de la concurrencia de una manera correcta. La gran mayoría de aplicaciones que se hacen hoy día para todos los sistemas trabajan solo con dos hilos, que son el hilo principal sobre el que corre la aplicación y un hilo en segundo plano para cosas como pueden ser una petición de red o lo que sea. Pero ese segundo plano te lo ofrece directamente el propio framework de desarrollo que tú estés utilizando. Si tú no haces uso de concurrencia, te encuentras con un problema y es que aunque tú tengas un procesador con Sopo 200.500 millones de núcleos, va a dar igual porque todo va a ir en los dos primeros, ¿vale? ¿Por qué todos los fabricantes de Android de este año han metido un tercer tipo de núcleo en sus procesadores? Un núcleo que va a 5 gigahercios. O sea, han llevado más allá el Big Little y han metido un núcleo principal que es el de velocidad ultra alta, más rápido que los de alto rendimiento. Precisamente por eso, porque en sistemas como Android la concurrencia pues es, bueno, pues ese señor que no sabe quién es, nadie, ¿no? Y prácticamente no se usa. Pero pasa igual en Apple. En Apple muy pocos programadores usan la concurrencia y en Windows y en el resto de sistemas. ¿Qué es lo que ha hecho Apple? Que Intel le ha copiado sabiamente y también lo está empezando a implementar. Ha puesto un orquestador de procesos inteligente dentro del M1, el M1 Pro y el M1 Max y el M1 Ultra. Un orquestador de procesos que se encarga de coger cada petición de proceso que llega del sistema operativo y crea la concurrencia donde no la hay. De forma que si tiene hilos que están desocupados envía esos procesos a esos hilos aunque no les tocara. De esa manera si yo tengo ocho hilos si tengo ocho núcleos hago uso de los ocho núcleos si tengo dieciséis perdón, si tengo diez hago uso de los diez si tengo veinte como en el M1 Ultra hago uso de los veinte y a nivel gráfico pasa igual si yo tengo treinta y dos núcleos gráficos o veinticuatro o catorce como tiene este equipo hago uso de todos los núcleos gráficos porque creo la concurrencia de donde no la hay por la conexión de ese orquestador de procesos entre el sistema operativo y el chip algo que Intel ha incorporado en Alder Lake con un Thread Director que lo han llamado que es el que se encarga de hacer eso desde Windows 11 por eso los equipos nuevos Alder Lake funcionan mucho mejor en Windows 11 que en Windows 10 porque en Windows 10 el orquestador de sistema no está conectado y por lo tanto funciona como un PC normal pero en Windows 11 si crea esa concurrencia desde la inexistencia como hacen los M1 entonces eso al final hace que si tú en vez de cargar mucho los dos primeros hilos de los dos primeros núcleos del equipo haces un uso concurrente de todo eso pues al final lo que estás haciendo es la magia que vemos nosotros en nuestro trabajo en el día a día de que podemos hacer todos los procesos que queramos y el equipo ni se cosca porque entre parte de los procesos que lo hacen chips dedicados y otra parte de los procesos que cuando van al núcleo hace a lo que es la CPU o a la GPU hacen uso concurrente a la vez de cada uno de los canales pues para que se haga la gente una idea que es más fácil a la hora de entrar en una autopista que haya un guardia en la puerta que vaya enviando a cada una de las 8 o 10 entradas que hay en la autopista para que vaya pasando todo el mundo o que solo haya dos y el resto estén cerrados ¿vale? pues obviamente ¿cuánto nos cobran antes en el mercado una? ¿cuando están abiertas todas las cajas o cuando solo abiertas dos? pues ese es un poco el símil ¿no? entonces aquí al final es un poco el decir oye es que Apple ha hecho los deberes ha aprendido y ha entendido cómo tiene que funcionar en un equipo y lo ha llevado al límite de un consumo energético eficiente un procesamiento que suple los defectos que pueda tener los desarrollos no demasiado óptimos hechos por la gente y ha creado todo un ecosistema que permite pues que el 99,9% de las tareas que puede desempeñar cualquier profesional o cualquier consumidor en su día a día se resuelvan de una manera fácil insonora y sin ningún tipo de problema y ahorrando tiempo sin más sin más yo creo que no no tengo mucho que añadir porque esa es la conclusión es la conclusión perfecta a cómo de verdad han escuchado cómo han aprendido de errores que creo que eso es también muy importante exacto el no querer siempre ir hacia adelante y a veces tener que replantearse muchas cosas e implicar parar romper con lo que tenías repensarlo y volver a lanzar algo totalmente nuevo y en muchos casos es lo que estamos encontrando en estas nuevas generaciones tanto de equipos como de chips como ya a nivel incluso hasta software porque al final estos orquestadores hay una parte que tiene que funcionar desde software hay una parte que tiene que estar funcionando desde hardware y que está pensando muy bien en tareas que nosotros a día a día tenemos que ejecutar que esto no quiere decir tampoco que ahora que hablábamos de esta concurrencia o de estos procesos en paralelo no quiere decir que nosotros tenemos que dejar de implementarlos porque ahora de verdad haya magia por ahí detrás quiere decir que de utilizarlos aún van a funcionar mejor porque va a haber procesos que en muchos casos no somos capaces de desdoblar o que al final tener que hacerlo por nuestra parte sería súper costoso súper trabajoso pues que esos incluso ahora se van a acabar desdoblando así que bueno yo creo que es ganancia de verdad por todos los lados totalmente y deseando ver aunque no no lo vamos a poder comprar porque tampoco al final es algo demasiado grande para nosotros pero deseando ver hasta dónde llega pues el que según John Ternus es el último paso de la transición Apple Silicon que es el Mac Pro pero eso lo veremos otro día ¿no? como dijo John Ternus al final de la presentación ¿verdad? eso sí tenemos que despedirnos del iMac de 27 ha sido un placer el tiempo que nos has acompañado y bueno quién sabe si algún día puede llegar a volver pero desde luego yo creo que que el Mac Studio es una yo que soy hombre de de escritorio creo que es una deuda que tenía Apple con los con los desarrolladores y con muchos sectores ¿no? de trabajo pues eso como decía el propio Tim Cook ¿no? en los en los estudios creativos ¿no? que hay por el mundo y la verdad que creo que va a ser algo pues más todavía ¿vale? porque además y que no nos olvidemos que al final en esos estudios claro todos nos hemos quedado con el Ultra pero no nos olvidemos de la de la opción Max ¿no? esa opción más comedida que ahí está cubriendo también un sector a un sector que quiera trabajar con equipos de sobremesa también gigante ¿no? al fin y al cabo porque yo en muchos casos sí que quería probar el Max sí que tengo unas necesidades de poder desplazarme con él pero tampoco teníamos esa opción de irnos a esos procesadores de alta gama nos teníamos que ir a un iMac y bueno ahí al final pues ya teníamos como un equipo como muy muy ad hoc creado para algo muy concreto pero no teníamos que decir mira yo tengo un equipo de escritorio yo al final voy a tener mis monitores y voy a tener mis leches por aquí montadas pero no quiero que sea este todo en uno al fin y al cabo y tiene mucho más sentido cuando estamos hablando de equipos con un rendimiento tan alto como puede ser el Max como puede ser el Pro como puede ser ahora los Ultra que no quiere decir que tenga que ser todo ese ecosistema cerrado o que al fin y al cabo yo si estoy trabajando con un procesador o con un chip de muy alta gama tenga que ser dentro del iMac o tenga que ser con esos monitores por ejemplo que acaban de lanzar ahora porque al final cada profesional va a tener sus necesidades en cambio yo creo que aquí este punto intermedio entre precisamente para decir adiós a los iMac de 27 o a los que nosotros suponíamos que ahora ya iban a ser de 32 y que ya no lo serán por ahora al menos como dice Apple en el nearest future va a ser que no tiene pinta tiene pinta de que no y yo creo que ahí es también un gran paso y abriendo camino a los bueno a los Pro como les quieran llamar yo ya no sé porque claro llegaremos a equipos Pro pero como ya procesadores Ultra Plus Max ya no sé a qué llegaremos entonces no me voy a acabar enterando de qué equipo es cada uno tú y yo sabemos que al final el equipo máximo será el Super Saiyan el Super Saiyan ya va siendo ya va siendo hora efectivamente y que además se ponga amarillo igual y haga el sonido del lo mismo faltan neones faltan neones en productos totalmente totalmente ese RGB tan de moda en otros equipos lo que les falta a los Mac efectivamente pero la verdad que yo creo que fíjate antes de la presentación de los Apple Silicon la gente empezaba a decir pues lo típico de que Apple ya no innova de que Apple ya no hace de que Apple no sé qué de que Apple tal yo creo que no somos realmente yo creo que esto lo veremos en perspectiva porque tal vez muy pocos somos realmente conscientes de el enorme salto evolutivo a nivel de informática tanto de consumo como profesional que han supuesto esto y y lo poco conveniente que es hoy día invertir en Intel acciones la verdad yo aún así lastimosamente creo que el problema también es que el no innova es que siempre nos quedamos en la parte superficial y el no innovar es que ¿por qué a mi MacBook no se le da vuelta a la pantalla? ¿o por qué mi MacBook la pantalla se hacía un espanto? yo que sé es decir entendemos por dónde suelen ir los tiempos quizás lo que estamos hablando nosotros ahora y sin entrar muy en profundidad porque la innovación va mucho más allá de lo que ya no lo que he comentado yo lo que ha comentado Julio que es aquí la persona que entiende bien de estos temas yo creo que al final es mucho más es muchísimo más de lo que de lo que muchas veces vemos y para llegar a este punto detrás tiene que haber mucho trabajo que pasa que también en la informática de consumo que esto no lo tienen por qué saber es decir yo no le voy a pedir a mis amigos que se dedican a algo totalmente diferente fuera de la tecnología que sean conscientes o que entiendan esto pero que claro tenemos que pensar que quizás a la gran mayoría del público los equipos que hemos hablado un poco mal de ellos hablando de los Intel o lo que sea esos equipos ya eran más que suficientes para el 90% de los mortales entonces claro ahí no se ve como ese salto evolutivo pero en cambio cuando un profesional que de verdad sí que se estaban contando limitaciones se encuentra con estos equipos yo creo que todos hemos coincidido en el punto de decir vale esto es algo totalmente diferente y que estamos aún en un proceso de transición que no es fácil el decir venga ahora todas las aplicaciones que teníamos pues tienen que correr en otra arquitectura pues unas lo van a hacer otras peor pero claro también estamos hablando de Hardware también estamos hablando de muchos otros temas que ya son mucho más subyacentes a lo que nos puede influir a nosotros en nuestro día a día pero que de verdad hay que centrar a los equipos por un lado Apple y por otro lado a los equipos de desarrollo en que ponga solución a esos temas y eso es muchísimo trabajo y estamos hablando de una transición que prácticamente llevamos un añito y algo y que se va a cerrar en dos años como se dijo y que tendremos prácticamente todo todo funcionando y tanto tú como yo que tuvimos también la oportunidad de probar casi al principio los primeros M1 muchas tareas que en ese momento podíamos decir oye que esto no va o no viene o lo que sea también podemos decir que eso se ha paliado porque a nadie le interesa tampoco bajarse de este carro si al principio no había Docker no había virtualización las apps tiraban todas de emulación de Intel y tal y ahora hasta OBS ha dicho que va a sacar una versión Apple Silicon Dios mío es lo que nunca hubiéramos soñado así que la verdad que que sí la verdad que ha sido un un cambio muy muy importante y creo que estos equipos pues son lo lo ideal pues eso para para volver a la esencia básica de Apple de esas tres palabras mágicas del It Just Works trabaja punto es así de simple y si encima pues fíjate la cantidad de tiempo que te ahorras en todos esos trabajos procesos etcétera que son bastante repetitivos y que al final pues permiten que tú puedas yo al final si tengo a mis alumnos esperando mientras se está compilando mientras se está lanzando mientras se está tal pues es tiempo que hay de menos formación y de menos poder avanzar entonces y en los trabajos pues igual si estoy ahorrando media hora de compilación y ejecución cada dos horas de trabajo pues en fin a lo mejor me da tiempo para ver por ejemplo la serie de Miss Marvel que acaba de sacar el trailer Marvel Studios eso es y sí es que es tiempo tiempo sí efectivamente así que como solemos decir poco más poquito más ¿no? bueno buen paseo llevo aquí bueno escuchando en la en la intimidad y la verdad es que no sé si me han entrado ganas de comprarme un un Mac M1 Pro un Mac si hacerme programador o todas las cosas a la vez la verdad es que jolín que interesante yo me he ido anotando aquí aquí frases que veis diciendo que me han llamado la atención porque es que realmente me sorprende ¿no? o sea que lleguéis a decir que en una sesión de trabajo de dos horas lleguéis a ahorrar media hora por trabajar con un M1 Pro la verdad es que me parece asombroso pero que es que digáis que que os lleguéis a ahorrar un 40% del tiempo de vuestro día a día o que habéis recuperado la inversión que habéis hecho en estos equipos quizás en dos meses yo creo que esto que esto lo dice todo ¿no? o sea que es un resumen la verdad es que que me llama mucho mucho la atención la verdad sí yo para acabar os quería hacer dos preguntas súper súper rápidas para que me la contestéis de forma súper rápida lo voy a intentar bueno el reto de que durase una hora a esta charla yo creo que lo hemos conseguido ha durado un poquito más pero vamos no hemos llegado a esas cinco horas que yo tenía que me temía que íbamos a llegar no os pediría además que respondáis con esta sinceridad y honestidad que os caracteriza siempre si tuvierais que recomendar un Mac a alguien alguien que comienza en la programación y que de entrada pues que apenas va a tener ingresos porque precisamente está empezando con lo cual debería ser una máquina que le dure tiempo y que la pueda amortizar ¿qué equipo ¿qué Mac le recomendaríais? a ver yo diría que aquí también entra el Mac que yo creo que podría recomendar y después también las necesidades personales yo lo que sí que tendría claro es que para alguien que está comenzando un M1 es más que suficiente hablando de chip después hablamos de que vale quizás yo soy una persona que quiere viajar o que quiere moverse o que quiere hacer así alguna cosilla pues igual ya podemos entrar aquí en el punto de que me hace falta un Mini o me hace falta un MacBook Air o un MacBook Pro entonces aquí siempre entra el punto también de a qué nos vamos a dedicar y cómo vamos a utilizar estos equipos yo personalmente y más cuando hablamos de que no tengo ingresos o que estoy empezando yo en ningún momento me plantearía quizás irme a otro tipo de equipos porque bueno es decir yo no creo que no lo valgan yo creo que lo que yo he invertido no es que el equipo no lo valga pero entiendo que sí que puede ser un desembolso importante según en qué situación nos encontremos así que sin duda nos podemos ir a cualquier equipo de gama entrada que creo que vas a tener más que suficiente para empezar obviamente después todo lo que podamos añadir o todo lo que podamos permitirnos pues también entramos en lo que decíamos o lo que estuvimos diciendo este ratillo que donde yo antes tardaba 10 minutos ahora tardo 5 y si tuviera otro equipo igual tardaba 2 pero yo suelo ser bastante conservador porque creo que siempre estamos a tiempo de mejorar y siempre estamos a tiempo de cambiar y si de verdad tú has empleado bien tu tiempo de formación o después te aparece un trabajo o no sé qué pues igual ya no tienes el problema en decir venga pues este equipo quizás yo lo aparco y ya me compro otro y también tú vas entendiendo cuáles son las necesidades porque creo que también está el punto de que muchas veces creemos que teniendo un equipo otro ya todo va a venir de forma mágica y yo creo que precisamente la experiencia buena es el ir incrementando poquito a poco y conociéndonos poquito a poco para saber hacia dónde nos vamos o hacia qué punto tenemos que ir casi mi conclusión es que yo incluso el equipo que tengo voy sobrado con él y yo era consciente de que iba a ir sobrado es decir esto no fue me compro este equipo me compro el Max y a ver qué tal va no no es decir yo tenía más que claro que iba a ir sobrado con este pero sí que había cosas que me llamaban la atención por ejemplo que ya me tenía que ir al Pro al Max si yo quería una pantalla de 16 que si yo quería una duración de batería grande pues ya necesitaba también irme incluso al de 14 o de 16 pero ya me tenía que ir a estos tipos de chips entonces bueno que vas tomando ciertas decisiones que los monitores que también me fui al Max porque si algún día me quiero volver loco y quiero ponerle aquí tres monitores yo que sé pues que tampoco tener problemas en la gestión nativa de esos monitores entonces bueno te vas conociendo y vas entendiendo y como he descrito mi flujo de trabajo que soy de hacer muchísimas cosas en paralelo es lo que tenemos aquí los autónomos que decidimos programar por un lado y por otro lado subir vídeos a YouTube o lo que sea pues bueno al final no quería tener ninguna limitación y es con lo que me encontré pero ya digo que eso en ningún momento nos ciegue de cara a poder empezar o no poder empezar yo en su día estudié y trabajé con Intel Core 2 y todo era maravilloso y yo hacía grabación musical que también en mis ratos libros también hacía mis tonterías con la música editaba y llegué a crear videojuegos con esos procesadores y bueno todo sirve después ya tendremos la oportunidad pero ya digo de base lo mínimo podéis tirar hacia adelante opinión personal coincido coincido lo contrario no no coincido plenamente coincido plenamente con lo que estás diciendo y doy un dato empírico es decir yo llevo un año y pico y creo que ha quedado claro que el flujo de trabajo tanto Bryce como mío no es un flujo en fin es un flujo bastante importante yo llevo un año y pico trabajando con un Mac Mini M1 ¿vale? un Mac Mini M1 que tiene 16 GB de RAM ¿vale? porque lo necesito porque voy a virtualizar y voy a hacer cosas como he comentado entonces hace falta un poquito más de RAM pero con 8 para alguien que empieza es más que suficiente repito con 8 es más que suficiente para alguien que empieza por lo tanto empezar con un Mac Mini al menos con 512 de disco duro y con los 8 GB si nos vamos a escritorio o con un tal vez un MacBook Pro de 13 con Touch Bar de los que ahora se supone que en noviembre renovarán para tener un sistema M1 que tenga una disipación activa ¿vale? no como el MacBook Air que no la tiene pues sería un buen comienzo pero yo ahora te voy a dar la respuesta un poquito yendo ya no solo al que empieza sino al que quiere renovarse el equipo el que ya se dedica al desarrollo tú ya eres desarrollador trabajas en web trabajas en Android trabajas en iOS trabajas en mil cosas ¿vale? distintas a nivel de developer incluso con cosas pues con Unity o con lo que sea ¿vale? y quieres renovar tu equipo ¿vale? esa persona desde mi punto de vista hoy día tendría para hacer una buena inversión que le sea larga en el tiempo tendría desde mi punto de vista dos opciones muy claras la primera si quiere irse a mundo portátil ¿vale? con un equipo como el que tengo yo aquí con un M1 Pro de 8 núcleos y 14 de GPU con 512 de SSD y 16 GB de RAM ya tiene un equipo para empezar a andar a nivel portátil profesional para él y para todos sus compañeros y parte de su hijo y nieto ¿vale? o sea ya tiene ahí una inversión muy buena a partir de ahí depende de tu presupuesto ve subiendo ¿qué es más importante? para mí más importante teniendo la base de los 16 GB que empieces a meter almacenamiento por escalones es decir que te vayas si el siguiente paso desde 512 a 16 es 16 1 TB el siguiente paso desde 1 TB es 32 GB 1 TB el siguiente paso es 2 TB también en 32 luego o sea vas sumando vas aumentando el escalón primero SSD luego memoria luego SSD luego memoria luego SSD luego memoria hasta donde te da el presupuesto si vamos a portátil si vamos a escritorio creo que el equipo ideal de renovación que va a ser el top completo y absoluto de ventas por parte de Apple va a ser el Mac Studio M1 Max de base 24 núcleos de GPU 10 de CPU con el extra de subirle de 512 a 1 TB que te sale por un precio parecido al portátil del que estamos hablando con esa inversión de 2000 y poco que es una inversión que en muchos casos y yo soy el primero pues al final pues lo puedes pagar a plazos etcétera etcétera vale yo cuando empezaba pues lógicamente ya cuando he terminado de pagar el equipo ya se había hecho viejo y casi tenía que venderlo vale pero esa inversión creo que es la ideal si somos de sobremesa Mac Studio M1 Max con 1 TB de SSD que somos de portátil este portátil de entrada con 512 o con 1 TB si puedes ponerle ese extra de almacenamiento sería el equipo ideal desde mi punto de vista para alguien que ya es desarrollador que ya sabe lo que quiere y quiere un equipo potente y bueno y que pues se quiere ir a eso que quieres un equipo de 16 pulgadas porque quieres una pantalla más grande pues entonces vete al equipo de 16 de base vale el equipo de 16 de base de M1 Max bueno o de M1 no sé si hay un M1 Pro no recuerdo si hay un 16 hay un 16 de M1 Pro verdad pues igual el equipo de base es más que suficiente y a partir de ahí si quieres ponerle más yo insisto con 16 de RAM y con 1 TB de disco a partir de ahí ya puedes andar fácilmente y sin ningún problema y poder sentir como hemos sentido nosotros que has hecho una inversión en ti en tu tiempo en tu trabajo y en tu pues estar más con las cosas que realmente son importantes en la vida que es estar con tu familia y disfrutar del tiempo libre hay gente que tiene tiempo libre que te puedas permitir ahora debería tener más y lo estoy utilizando en trabajar más imagínate eso ya es problema mío ya no es del Mac ahí ya es problema de mi CPU efectivamente ahí por favor niños no hagáis como estos dos autónomos que usan el tiempo libre para trabajar más sí a ver si te voy a mandar uno de estos que tengo por aquí detrás bueno veo que tienes uno ya ahí también así que con ese seguro que no Colin pues muchísimas gracias por vuestra sincera sincera respuesta y muchísimas gracias gracias por haber querido sumaros a esta campaña la verdad es que para Magníficos es un honor es un placer haber contado con dos grandes profesionales como vosotros ha sido súper interesante esta charla y os lo dice alguien que no es programador y que bueno lo ha estado viendo todo un poco como espectador y me habéis tenido aquí aquí enganchado así que os quiero agradecer mucho que dijeseis que sí nada más deciros cuando os propuse que os parecía hacer esta hacer esta campaña en tu caso veréis pues volver a repetir de alguna forma lo que ya habías hecho y en tu caso Julio pues subirte a a este barco y probar y compartir con con todos tu tu opinión el barco pirata pues sí básicamente no al final es un poco la verdad que el honor ha sido ha sido mío ha sido nuestro en general porque al final es un poco decir vale pues en el mundo Apple uno tiende a vivir en soledad porque Apple no es muy dada a hacer amistad con la gente entonces bueno pues en este sentido si es cierto que al final ¿por qué hacemos este tipo de cosas? porque al final tanto a Brex como a mí lo que nos importa es la gente la gente que nos sigue la gente que nos pregunta la gente que confía en nosotros la gente que que confía en nuestro criterio en nuestra profesionalidad y que busca nuestra ayuda para poder luego tener una vida mejor y tener una vida más plena con su tecnología con sus equipos con su tal que quiere reinventarse que quiere ir más allá etcétera y entonces claro pues todo eso al final pues es un poco lo que define nuestro día a día nuestras vidas y lo que nos nos llena de orgullo entonces muchísimas gracias a vosotros a ti a todos magníficos por habernos dado esta oportunidad y como suele decirse y que sean muchas más de verdad de verdad y hacer hincapié y recalcar también la labor que hacéis por darle voz a los profesionales porque creo que hay también un punto de que gran mayoría de los o un gran número de los equipos Apple están pensados para profesionales después los utiliza todo el mundo ahí ya cada uno obviamente que utilice lo que le dé la gana pero creo que muchas veces faltan estas casos de uso prácticos o estas referencias no digo que tengan que ser las nuestras ni mucho menos pero sí que yo he hecho en falta muchas veces esas experiencias reales de al fin y al cabo un público profesional que lo está usando que cada uno lo usa para lo que quiere pero sí que es cierto que son equipos que muchas veces dan para mucho más de lo que pensamos o lo que vemos entonces de verdad muchas gracias por también darnos la oportunidad a los profesionales a nosotros por la parte de programación o desarrollo de software y a los que sé que vendrán en diferentes campos pero que también son campos muy especializados y que van a exprimir estos equipos al máximo y al final lo van a ver desde un prisma muy concreto que creo que también es importante de cara a tomar decisiones y a saber en qué invertir nuestro dinero exacto sí sí cuando bueno recuerdo cuando hicimos las primeras charlas para preparar esta charla que habéis hecho y yo os comentaba que cuando preparamos esta campaña nosotros nos imaginábamos y queríamos hacer algo desde el punto de vista como si fuésemos pues eso pues ese programador que está empezando que ya bueno pues ya ha hecho sus pinitos y que necesita saber información de la mano de gente que sean referentes como vosotros en el mundo de la programación y que les den una información sobre todo sincera que es lo que siempre os pedí en todas las reuniones insistí mucho y fui muy pesado que por favor pues que fueseis totalmente honestos totalmente sinceros y eso es lo que habéis hecho y eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora esta es la primera edición ha sido genial hacerlo con vosotros y en unos días pues volveremos a hacer una con creativos de 3D con editores de vídeo y bueno la idea es esa que muchos sectores profesionales pues den su opinión expliquen que tal es su día a día y cuáles son las ventajas de trabajar con estos equipos pero incluso cuáles son los pros de trabajar o los inconvenientes que pueda haber y luego ya pues que cada uno tome la decisión que tenga que tomar así que nada oye Bryce, Julio mil gracias otra vez esto lo vamos a repetir ya os lo digo y queda aquí grabado pero algo algo volveremos a hacer volveremos a repetir si queréis pues nada contad con nosotros sí o sí eso sin duda cuando quieras pues muchas gracias y un fuerte abrazo igualmente muchas gracias 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 chau chau Gracias por ver el video.